Hoy para ti la vida sale, sale la cáscara y la seda, hoy para ti la vida sale. Ya por cierto te pusiste tarapana, ya la sombra de un banano del color de la mamá ya. Ya por cierto te pusiste tarapana, ahora hay que entre los amines serena bajo la barra. Ay que salaita, la noche está puesta, ay que salaita, la noche, la noche es sala, que si se sabe el sonro de esos salaitos. Hoy para ti, hoy para ti la vida sale, sale la cáscara y la seda, hoy para ti la vida sale. Si tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi negra aunque me cueste morir. Y tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi negra aunque me cueste morir. Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque ya me han muerto mis ilusiones. Y en vez de más decirte con un pecono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu esclavito, siento el dolor profundo de tu partida. Y lloro sin que sepa que el llanto mío, ahí tiene lágrima negra, tiene lágrima negra como mi día. Si tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi negra aunque me cueste morir. Y ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca, que se escapó de tu labio y se metió en mi cabeza. Ese beso con que sueño cuando la pena me acecha, que me lleva al mismo cielo y a la tierra me regresa. Hay que reza, reza, que reza y aunque ya no tenga ayuda, que el recuerdo de su beso me lleve hasta la locura. Sí, 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 que este amor es tan profundo, que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo. Sí, 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 que este amor es tan profundo, que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo. Y tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi negra aunque me cueste morir. Contigo me voy mi negra aunque me cueste morir. Contigo me voy mi negra aunque me cueste morir.